Como es de público conocimiento, este proceso licitatorio comenzó con la publicación de dicto el día... el mes del día... en noviembre para culminar hoy, 6 de diciembre, a las 10 de la mañana estaban previstos el cierre de la presentación de oferta. La empresa presentó 10 minutos precisamente, pensó que está dentro de los plazos estipulados dentro de nuestras reglamentaciones. Y el proceso de apertura lo estamos haciendo en este momento. A partir de ahora tenemos 3 días que se va a constituir la comisión técnica evaluadora de la presentación de la oferta para que dentro de ese plazo emita el dictamen técnico correspondiente para hacer el acta de adjudicación de la misma. Terminado eso, ya se podría, ¿no es cierto?, estar anunciando que la única empresa oferente si está en condiciones o no de realizar la obra de la terminal de la ciudad, de nuestra ciudad de Barranqueras. ¿Eh? Así que acá nosotros, si bien hacemos la apertura de sobre, todavía el proceso continúa porque tenemos 3 días para que la comisión técnica evaluadora evitan el dictamen correspondiente. Noticiasdelparana.com.ar Simplemente, en principio, felicitar al equipo, fundamentalmente, que es algo muy importante. La verdad que nosotros venimos saldando deudas históricas. Obviamente que nos queda mucho más. La terminal es una obra muy importante y muy esperada para la comunidad de nuestra localidad. Y la verdad que nosotros, siendo la tercera ciudad de Chaco, no podíamos quedarnos sin terminal. Entonces, rápidamente salimos a trabajar en un proyecto, obviamente, que lleva su tiempo, que nada es de un día para otro, que tiene muchos requisitos, muchas etapas por atravesar. Pero, gracias a Dios, llegamos a la etapa final, donde, como bien decía aquí el contador, y seguramente por allí la contadora Mariana Hassan puede hacer como un pequeño receso, también digo, una pequeña historia de todo lo que ha sucedido y cómo podemos continuar. La verdad que es importante saber que nosotros queremos informar siempre. La verdad que la transparencia y poder comunicar a la sociedad lo que se viene haciendo, pero también con algo tan importante que es nuestra terminal, lo debíamos realizar. No era solamente abrir un sobre, porque verdaderamente abrir un sobre para nosotros tiene un sentimiento muy grande. Independientemente, digo, de la obra, venimos a saldar estos sueños que muchos de nuestros ciudadanos tienen y la verdad que nos llena de emoción. Obviamente que van a tener sus días, digo, tres días que van a tener que evaluarlo, más luego seguramente ya va a venir la etapa donde vamos a tener que generar el contrato y más luego vamos a finalizar con esto que va a ser ya la construcción. Yo creo que por ahí llevaría más o menos a los primeros días de enero, la primera quincena, pasando un poquito más para poder comenzar a hacerlo. La verdad que el Ministerio de Transporte de Nación trabaja rápidamente con nosotros. Debemos entender que es una articulación mancomunada y que de hecho también podemos decir que podemos llegar a esos ocho meses rápidamente. Siempre debemos entender la ansiedad del vecino, es importante decirlo, y la ansiedad de nosotros, que también tiene que ver mucho con nuestro clima, porque muchas veces tenemos estipulado iniciar y finalizar tal obra en tal tiempo, pero también debemos entender que dependemos mucho de eso. Para nosotros es un día muy lindo, muy feliz, pero fundamentalmente digo agradecer nuevamente a todo y cada uno del equipo, la verdad que nos acompaña en todo aquí. Y nombrarlos a cada uno por ahí, si me olvido de alguno se pone celoso, porque verdaderamente cada uno de ellos han puesto su cubota y llegamos a esta etapa final. Así que la verdad, muchísimas gracias a todos y obviamente vamos a ir informando paso a paso cómo vamos a continuar con esta hermosa terminal. ¡Gracias!